¡Nos llamó la curva, no! ¡Nos llamó la curva, no! ¡Nos llamó la curva, no! ¡Ale, ale, 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 divestre! ¡Pero que divestre la suorna cambiamos! ¡De defensa se le frechiamo! ¡Revisando un pezzo de merda! ¡Revisando un pezzo de merda! ¡Ale, maestrade! ¡La nación regla! ¡La nación regla! ¡Ale, maestrade! ¡Revisando un pezzo de merda! ¡Revisando un pezzo de merda! ¡Revisando un pezzo de merda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!